Embajador Bolton, bienvenido a La Voz de América. Gracias por atendernos. ¿Cuál es su opinión sobre la renuncia de Julio Borges como canciller del gobierno interino y sus razones? Él habló de la pérdida de legitimidad, pérdida de apoyo internacional y además de demasiados errores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana. Ya sabes, uno de los grandes aciertos que creo que tuvo la oposición a fines de 2018 o principios de 2019 fue superar sus muchas diferencias para unificarse detrás de Juan Guaidó en oposición a la reelección fraudulenta de Maduro como presidente y eso se mantuvo unido por mucho tiempo. Pero obviamente los esfuerzos de principios de 2019 por el derrocamiento de Maduro fracasaron. Y es una pregunta justa para hacer. Sin un apoyo estadounidense más fuerte, ¿cuánto tiempo podría mantenerse unida la oposición? Mira, esto es política. Es inevitable en cierto sentido. Pero creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro, tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Cualquiera que sea el resultado de esta disputa dentro de la oposición, espero que no fortalezca más a Maduro. ¿Cree que Estados Unidos debería seguir apoyando el gobierno interino o la existencia de un gobierno interino como representación de la oposición venezolana? Sí, creo que Estados Unidos ha declarado recientemente que apoya al gobierno interino. Creo que realmente depende de la oposición ahora. He estado en la política estadounidense durante mucho tiempo. Entiendo la ambición personal. Entiendo las diferencias filosóficas y políticas. Todo eso es parte integral de la política. Pero en Venezuela, la oposición a Maduro es existencial. Esto es, no hay oposición democrática mientras Maduro esté en el poder. Es un grupo revolucionario, de verdad. Entonces, para tener alguna posibilidad de sacar a Maduro, deben preservar su unidad. Ahora, entiendo que hay algunos reclamos serios aquí sobre la corrupción y lo que sucedió con muchos de los activos descongelados. Creo que tienen confianza en la oposición. Tenemos que tener una comprensión transparente de lo que sucedió allí. Pero creo que fragmentar a la oposición, que no fue fácil de armar a fines de 2018 y principios de 2019, y sean cuáles sean las tensiones, sé que es frustrante, sé que es difícil. El gobierno interino, en efecto, es una fuente de legitimidad y es algo que toda la oposición puede respaldar. Si es necesario que haya cambios, eso puede ser arreglado tras bastidores, sin fragmentar la unidad que necesita la oposición. Pero la oposición parece estar ya dividida en Venezuela. Hay varios grupos entre la oposición. Sí, mira, no quiero subestimar los problemas que tiene la oposición, pero mi punto es que una buena parte del problema es causado por Estados Unidos. Cuando nuestro apoyo debilitó los argumentos para hacer cosas como negociar con Maduro, creo que es una tontería. Nunca voluntariamente le dará a la oposición algo significativo o participará en las elecciones, lo que muchos en la oposición querían hacer. No había forma de que hubiera un resultado libre y justo allí, pero la gente tiene diferentes puntos de vista. La forma en que la oposición resolvió esto hace tres años fue que se reunieron y dijeron en privado, mira, estamos todos juntos en esto, dejemos a un lado nuestras diferencias. Quizás necesiten un par de semanas más aquí para reunirse en privado. Creo que reunirse y emitir comunicados de prensa o ir a las redes sociales solo alimenta la estrategia de Maduro de aumentar las divisiones que existen. Y creo que Estados Unidos debería pensar detenidamente si no puede tomar una posición más fuerte en apoyo de la oposición venezolana también. ¿Cuál es su percepción sobre la figura de Juan Guaidó como líder opositor y como presidente interino de Venezuela? Mira, creo que hizo un excelente trabajo en circunstancias muy difíciles y particularmente en los primeros seis meses de 2019. Tengo una enorme admiración por él y otros como Leopoldo López, quien ganó en el fatídico día en que el esfuerzo del derrocamiento de Maduro fracasó, salieron a las calles corriendo un gran riesgo personal. Así que creo que la oposición debe considerar realmente qué es lo mejor para el pueblo venezolano. Guaidó es conocido mundialmente como el símbolo de la oposición. No es perfecto, ninguno de nosotros lo somos, incluidos los demás líderes de la oposición. Así que creo que no deberíamos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno aquí. Lo que sea necesario corregir, creo que estas acusaciones de corrupción ciertamente deben ser analizadas. Creo que el argumento de que se puso demasiado énfasis en las relaciones internacionales, no lo suficiente en conectarse con el pueblo de Venezuela, no puedo decir si eso es exacto así o no, pero es un punto legítimo que creo que la oposición debería discutir. Así que creo que deben ser sinceros el uno con el otro. Obviamente hay diferencias, pero la pregunta es, ¿cómo son más fuertes contra Maduro? En lugar de que la oposición se divida, su planificación debería centrarse en cómo dividir al gobierno, cómo dividimos al ejército, qué sabe de las privaciones del pueblo venezolano, que todavía creo es el principal objetivo. ¿Qué presión podemos pedirle a los estadounidenses que ejerzan sobre los cubanos, que es otra fuente de apalancamiento? ¿Qué estamos haciendo realmente para evitar que China ayude al gobierno de Maduro, a evitar que Rusia brinde asistencia junto con Cuba? Estas son las cosas que debemos explotar. Éramos optimistas en 2019 sobre que esto podría suceder rápidamente, pero resultó que estábamos equivocados. Entonces, necesitas una estrategia más a largo plazo. Y no estoy seguro de que Estados Unidos u otros países del hemisferio hayan pensado lo suficiente en algo a largo plazo, como para ayudar al máximo a la oposición. En su libro escribió que el presidente Trump pensaba que Guaidó era débil y citaba que se oponía a Maduro quien pensaba que era fuerte. ¿Cree que ahora, tres años después, el presidente Donald Trump tenía razón en eso? Ahora, mira, Maduro luce fuerte porque está apoyado por los cubanos y los rusos. De hecho, si se corrige nuestra información, Maduro solo, junto a su esposa, se habría ido de Venezuela ese fatídico día, pero los rusos y los cubanos lo detuvieron y le dijeron, no vas a ir a ninguna parte. Así que mira, a Trump le gustan los hombres fuertes, le gusta Putin, le gusta Erdogan, de Turquía, como a Xi Jinping le gusta a Kim Jong-un, de Corea del Norte. Esa no es una recomendación para nadie. Guaidó se destacó en las calles, mostró vulnerabilidad, arriesgó su vida al igual que otros. Entonces creo que él es un héroe genuino. Y creo que la visión de Trump nos llevó a inconsistencias, incluso durante el tiempo que estuve en la Casa Blanca, que esa lección de apoyo a Estados Unidos fue capaz de dar. Así que creo que todos tenemos que volver atrás y recalibrar. Obviamente ha pasado mucho tiempo desde esos días y armar una estrategia para hoy no hace tres años. Pero, ¿qué debemos hacer hoy todos los días para disminuir el apoyo a Maduro? Pone en duda su legitimidad y socava el apoyo a su gobierno. ¿Cuál es su valoración sobre la política actual de Estados Unidos sobre Venezuela? Bueno, no creo que la administración Biden le haya prestado la debida atención a Venezuela. Sigo creyendo que lo que llamé la troika de la tiranía, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son como tres regímenes decrépitos apoyados el uno en el otro y si uno de ellos cae, los otros dos también caerán. Mira que hemos visto en las calles de ciudades y pueblos de toda Cuba los jóvenes, no las personas mayores que recuerdan cuando Castro llegó al poder en la década de 1950, pero los jóvenes quieren libertad porque el régimen se las está negando. Ese régimen es más inestable de lo que la gente cree. Más presión de todo el hemisferio creo que puede tener un impacto real tanto en Cuba como en Venezuela. Y creo que un punto clave a destacar dentro de Cuba y dentro de Venezuela es que queremos que los cubanos regresen a Cuba. Queremos cortar la asistencia militar y de inteligencia que brindan para apuntalar ese régimen, que los cubanos se preocupen por Cuba y que los venezolanos gobiernen Venezuela. Hay muchas cosas que en este sentido que podríamos hacer, pero es hora de pensar de nuevo y estoy seguro de que también hay muchas otras ideas. ¿Puede contarme una de esas ideas? Bueno, creo que podemos hacer más para hacer cumplir las sanciones contra la exportación de productos petrolíferos venezolanos. Creo que podemos hacer más para controlar las transacciones financieras internacionales. Creo que hemos permitido algunas filtraciones en los bordes de las sanciones. Creo que necesitamos revivir, si no el Grupo de Lima como tal, necesitamos algún mecanismo dentro del hemisferio para tener una mayor solidaridad allí. Creo que debemos trabajar más con Brasil y Colombia para sellar las fronteras. Y creo que necesitamos obtener más detalles de la oposición venezolana. ¿Qué más podemos hacer para ayudar lo que no ponga en peligro su independencia o legitimidad? Pero, ¿hay activos de comunicaciones que podamos proporcionar? ¿Hay métodos que podamos usar para ayudarlo a administrar los activos que tiene? Díganos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y creo que ese tipo de actitud alentaría a la oposición y, con suerte, desanimaría a Maduro y sus seguidores. Un funcionario estadounidense me dijo que la diferencia entre la administración de Biden y la administración de Trump es que el gobierno anterior impuso a la oposición lo que debían y no debían hacer. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, eso simplemente no es cierto. Sabes, que mucha gente me ha dicho ¿por qué apoyaste este levantamiento, el nombramiento de Guaidó como presidente interino en enero de 2019? ¿Tú podrías ganar? ¿Tenías un plan? Y el hecho fue que este fue el pueblo de Venezuela el que dijo que si no nos levantamos ahora e invocamos la constitución para tratar de evitar que Maduro obtenga un segundo mandato es posible que nunca tengamos otra oportunidad. Sabían que sus probabilidades eran muy bajas y que sería difícil, pero sentimos que si era el mejor juicio del pueblo venezolano en la oposición lo apoyaríamos. Y esa ha sido nuestra opinión desde el principio. Esta no es una revolución hecha en Washington, D.C. Esta es una expresión de lo que creo que son los verdaderos sentimientos del pueblo venezolano. Y lo que intentamos hacer en la administración Trump, al menos mientras estuve allí, fue apoyarlos. No los guiamos ni dirigimos más que cualquier otro gobierno del hemisferio occidental. Solo una pregunta más. ¿Cree que el puesto de enviado especial para Venezuela debería seguir existiendo en el gobierno de Estados Unidos? Sabes, personalmente no me gustan los enviados especiales. Es una propuesta general. Creo que el secretario de Estado debería ser el enviado especial para Venezuela. Eso realmente demostraría cuál es la prioridad. embajador Bolton, gracias por estar con nosotros en La Voz de América. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme.